Los sindicatos que forman parte de la Junta de Personal del Ayuntamiento han denunciado la situación que se repite desde meses anteriores, un retraso en el pago de las nóminas a los más de 800 trabajadores que el consistorio tienen en plantilla. El delegado de la Junta Personal y portavoz de la sección sindical de UGT, Antonio Lucerón, ha asegurado que es la primera vez en la historia del Ayuntamiento que llegados a los primeros días de mes no se ha cobrado la nómina que afecta a 800 familias, alguna de ellas con salarios básicos. Para Lucerón no existe motivo suficiente para justificar el daño que asegura se está haciendo a los trabajadores. Además considera que esta situación responde a una cruzada personal que se focaliza contra los trabajadores. Denunciando una situación que estamos viviendo en estos momentos, es la primera vez en la historia de este Ayuntamiento que llegado final de mes no hemos cobrado las nóminas, cada uno de los trabajadores, y no solo eso sino que estamos a día uno y a fecha de hoy según las informaciones que tenemos probablemente tampoco cobremos la nómina mensual. También decir que esta situación, como ya he dicho, afecta a más de 800 familias, 800 trabajadores que no todos ellos, como bien sabemos, gozan de unos salarios descomunales ni muy altos. Hay gente que cobra mil, mil y poco euros y son necesarios para pasar las fechas que se avecinan más que nunca a fechas navideñas. Desde UGT estamos convencidos de que no existen motivos objetivos suficientes y válidos para este sindicato para provocar el daño que se está haciendo. Por lo tanto, no nos cabe más que pensar que se trata de alguna cruzada personal que se está focalizando contra los trabajadores de este Ayuntamiento, añadido a la posible falta de voluntad y celeridad en el trámite de los procesos administrativos. Los sindicatos y la Junta de Personal exigen a la Administración una rápida y contundente respuesta para que no vuelva a repetirse esta situación que temen que se alargue en el tiempo. Igualmente temen que no se les pague la paga extra. Desde UGT exigimos una respuesta rápida y contundente a la Administración y como no puede ser de otra manera, como sindicato mayoritario en esta Administración, nos ofrecemos a colaborar y a participar en la búsqueda de las soluciones y en articular los procedimientos que sean necesarios para que esta situación se deje de dar ya de una vez, que venimos arrastrando, como ya viene dicho, desde hace varios meses. Y lo que todavía nos preocupa más, si cabe, es el hecho de que esta situación se alargue en el tiempo. Estamos a día 1 de diciembre, mañana día 2 de diciembre, ya veremos si habremos cobrado la nómina y el día 22 de diciembre la normalidad nos dice que deberíamos cobrar cuanto menos la paga extraordinaria, dadas las fechas que se avecinan, Nochebuena, Navidad, etc. Como es lógico, todo trabajador, por su trabajo, requiere y exige un pago de salarios. Para estas fechas más que nunca. Y damos el aviso ya de que no quisiéramos que se volviera a producir esta situación, como se produjo el año pasado, que tuvimos que pasar las fechas navideñas sin la paga extraordinaria con lo que ello comporta. Por su parte, el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Rafael Almagro, asegura que la culpa del impago de la nómina no es del gobierno municipal, que desde su llegada estableció un protocolo para que el pago se realizara siempre en su fecha. Almagro ha culpado alguna parte del apartado administrativo que no haya cumplido con su función y ha anunciado que su intención es que hoy quede pagada. Nosotros desde que llegamos tenemos establecido un protocolo para que el pago se realice en sus fechas y desde luego no es achacable el que no se haya pagado en su fecha de ninguna manera al equipo de gobierno, sino más bien a alguna parte del aparato administrativo que no haya cumplido puntualmente con su función. Sí, yo me imagino que hoy quedará pagada, claro. En cuanto a las horas extras pendientes de pago, el portavoz adjunto del equipo de gobierno ha explicado que se ha llegado un acuerdo para que se paguen las atrasadas de 2013 y 2014 en este mes de diciembre y las que quedan pendientes de 2015 en enero de 2016. Se acordó que se va a pagar lo pendiente de 2013 y 2014, se va a pagar ahora en diciembre y las que quedan pendientes de 2015 ya se van a pagar en enero de 2016.